Ahí está, bueno, estamos alegres porque tenemos visita ¿No la viste usted que se quebró la mano pues? Se quebró la mano la abuelita ¿Y no? ¿Quién fue la que le dijo usted? ¿Y no vino a comer contigo ya quebrada pues mi hija? No Como al otro día parece que fue que usted fue a La abuela está bien mala ¿Y no fue que la Delia, no sé quién le dijo? No, solo la Delia, la Delia fue que le dijo a él ¿Ya vio? Ajá, la Delia la que se yo como me quedo con los abuelos no puedo salir Y él dijo, vamos a ir a verla ya ¿Y lo puse la mano derecha? Ay, no hemos ido Sí, sí, la Delia cuando pasó eso ya fue Ajá Ella estuvo allá también y está ahí andando a ver Se cayó con un charco, cayó patas arriba Ya había un brillante, había venido aquí, mira Ah, si vino a almorzar con usted el otro día Yo la fui a traer, yo la fui a traer porque está listo caldo de res Y como yo sé que a ella le gusta el caldo de res Ajá Y yo la fui a traer Así me dijo don José, me vino a traer y me fui todo el día con él allá Feliz estaba ella La hicimos una en vivo con ella Y la gente diciendo que la querían ver otra pobrecita Sí, vamos a ir Yo lo que entendí que ese día que él fue fue que pasó eso No, mi amor, no No, a mí el otro día Y se cae entre un charco, don José Y dice que yo no estaba Sí, otro día, ¿por qué la fue a dejar ya tarde él? Mi papá desde la tarde parece que fue eso No, mi hijo fue temprano porque ella a bañarse iba Y dice que iba envuelta en la arcoaiga Y dice, Carlos, Carlos Y el bendito Carlos va a tener que la pude escuchar Sí, porque en la tarde no se bañé ahí Sí, al otro día fue porque yo le esperó si ayer vino a comer, dije yo Ahí por la pila se cayó, pero está enyesada hasta aquí, mire un gozo Todo el brazo parece que le enyesaron O en la tarde fue Y tenía que ser todo bien hinchado No sé Pero como yo le doy medicina todos los días Ya mueve su dedo Ya mueve su dedo Ya de como ella ya quiere ganar Pues le da ya con los huesos como lo de un niño Es que neciamos Pero la señora Aurelia tiene paciencia No, yo la quiero mucho Ella mira por ella Mire pues Y no me dijo Cuando vayan a grabar yo quiero ir con ustedes No, mamá le dijo Usted le da aquella fatiga No, ya no, me dijo Yo voy Ya no, Muaura, ya no sé Póngale que le estoy dando unas ampollas bebibles Ajá Que son para oxigenar su cerebro Ajá Y ahí dos cajas le voy a dar cosas que tengo hoy Y mira, ahorita ya no se le voy Gracias a ella Gracias Qué bueno, va Porque mira, cada rato estaba poniéndose esa ampollas No hombre, si yo pensé que si va a morir la abuelita la vez pasada No vete a ti le agarrado pues Nos morimos nosotros primero y ella sigue Nos morimos nosotros primero y ella sigue No, es que sí Es la abuelita de Brando De Delia También tuya Porque estás con ¿Verdad que sí? Ajá De respeto a la tenés que decir De respeto a su abuela Abuela postiza La viñera ahí, ve que está de viejita ya No hombre Va, hoy Brando la tiene que traer va Sí Ya va a venir Va a cuidarla Para que la cuide la ñeta Una, una La viñeta es va Viñeta 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 Una vez que abuela Una vez que abuela Hola Hoy tenemos visita hoy Hoy tenemos una silla Una silla Una silla Brian, ahí traes una silla Pues ahí iré buscándonos, mire Qué bueno Agarre de sandías Ahí hay sandías Usted no, usted no descansa Usted no descansa Ahí está con su venda ¿Y en la tarpitería que la dejó por un lado? No, ahí estamos haciendo unos bancos Ya lo pidieron banco Lleven las mesas y las vendimos Hoy empezó, mire Hoy empecé A trabajar con la verdura Sí No, yo no sé qué bueno Lo que tiene que ver es su ganancia Sí No va a trabajar para atrás Ah, no, no, no Y esto es muy bueno Es bueno Porque de gas a gasolina Así me estás diciendo No, pero de primera a primera No se ve la ganancia Eso lo dijo el abuelo Un abuelo que es viejísimo a tener negocio Me dijo Ya despuésito vas a verme Te va a gustar Me dijo porque sí va bueno Es bueno Porque él vende Toda la vida vendido Juan, el de la salida No, mi hijo, andate Yo tengo cosas que me diga ¿Dónde es? Sí, que le voy a enseñar Va, papá A ver si está la abuela Mela Quiere ver Ay, sí Va, pues, Brando No, más idea Gracias Gracias, papá Gracias, oíste Vaya, está bien Vaya, vaya De sandía Chulo No sé Bien, bien Hemos ido Yo estoy loca Y Benja, ¿cómo está? Ahí está Ahí está Benja Preguntando por usted ¿Ah? La señora Auría no me quiere Dice Benja Ya no me quiere La señora Mi mamá Auría no me quiere Capelo No, es paga ¿Cierto? Sí 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 La prisa Ahí está también La prisa Ya empezó a trabajar, creo En la muni, ¿va? Sí A ver, esperando que le llamen Creo que está Después del 15 ¿Será? Después del 15 Primero dio para conseguir Su trabajito Porque, ay Sí ¿Cuándo se pasó La prisa de acá? No se casó Ya no se casó Para vestir santos Mi mamá Mi mamá No quiere que se case Usted Mi mamá No quiere que se case No Ahí le va a hacer falta Nada Y se pasa su tiempo Mira, pues todo Tiene su tiempo Todo 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 Y la niña El 17 De septiembre Se la llevaron La soy Se fue la soy Pero La niña La niña La niña La niña Sí Sí Ahorita Ahorita está en proceso No le decían La niña No se fue mojada No se fue mojada No se fue mojada Que fue la niña Al fin va No La niña Yo no me la podía llevar No Ella tenía su papá Y su mamá Entonces Y no le sacaron pasaporte Mojada Sí Lo bueno Lo bueno que ya está Allá con la mamá Sí Eso es lo mejor Igual El lugar de la niña Era con su mamá Sí Usted la cuidaba bien Pero Lo que pasa es que usted Tenía mucho Mira cómo está de bonita Está zoe Tremenda la zoe Va Pero hoy no te he visto Que hagas Que estés subiendo videos Usted no nos mira Sí Ahí estamos O no le caen las notificaciones Quizás Yo digo que no Porque cambié teléfono Fíjate Yo creo que no Quizás eso es Entonces Lo más guapo Miro yo a la señora No De fregado No me voy a morir Digo mi papá Vea que sí Vea que está bien galana Sí Con los buenos aires Sí No Está bien Quiere que le diga algo Don José No Dígame Ahorita todos estos días No he trabajado Tú en la calle andabas ¿Qué? Te parezco Bueno en pena Vamos a estar pobre Me andan jalando Para un lado Porque como yo Ni manejar moto puedo ¿Y Freddy? Ni bicicleta Don José Que desgracias Y mire Este carro es de Braille Te lo regalaron Y quise lo regalar A tu piñada ¿Y papá? Bueno Así fue la seño Sí pues Hoy tuvimos casa llena Gracias a Dios Pues vino la seño Pues una persona Muy especial Se entró la noche Los entró la noche ¿Verdad? Pero aquí estamos Dándole gracias a Dios ¿Verdad? Porque Con las amistades También ¿Verdad? La seño Pues es una persona Muy muy bonito De su modo Ella siempre Los ha visitado Pero hoy sí tenía Bastante ¿No? Visitarlos Para hacer Sí así es ¿Qué vale más? ¿Las amistades o el dinero? Las amistades La amistad pues Porque la amistad El dinero se acaba Y la amistad ahí está La amistad ahí perduran Ahí están las amistades Sí, ella siempre se acuerda De nosotros Gracias ahí Gracias a Dios Pues la señora Ha sido Una gran amiga De la familia Por decirlo así Por decirlo así Una buena persona Cualquier cosa Pues ella Lo orienta a uno Sí pues Fíjense Que ella Pues Ella ha sido Una persona Muy 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 Lindo A su modo Ella siempre Ha apoyado La familia Me acuerdo También cuando La síndico Estuvo Enferma Allí anduvo Con nosotros También batallando No teníamos canales Sí nosotros Le agradecemos a ella Nosotros Personalmente Nosotros le agradecemos A ella pues El gesto Que ella hizo De estar ahí Con nosotros Los apoyaba Yo me acuerdo Yo cada vez que la veo Bueno en mi caso Ocasional Yo Yo igual me acuerdo Cuando ella anduvo Con nosotros Solo ella Y nosotros dos ¿Verdad? Sí Así es Anduvimos ahí Y ahí pues Al principio Ajá al principio Al principio Fue que anduvimos Si de allí pues El guanapín anduvo Porque como Él tenía canal Nosotros no teníamos canal Pero aún así pues Anduvimos ahí también Ayudando en lo poco Que se podía Y pues gracias a Dios Por eso yo siempre digo Que la amistad Siempre es más bonita Que el dinero Porque el dinero Hoy lo tenemos Mañana no lo tenemos Y va y viene Y en cambio La amistad perdura Hasta aquí Sí Es cierto Aquí la señora Duría ha sido Una gran persona Y muy conocida También Muchas personas La conocen Es muy conocida Y aquí toda la colonia La conoce Es muy conocida Una mujer muy buena Maestra 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 Directora Bien bonito Y ella no anda con cosas Imagínense la hora que es Ella vino Y se Pusimos la silla Puso a platicar Me extraño Que de repente Porque tenía tiempo De no ir Y ella pues no es así Ya no había venido Desde cuando pasó Lo de Cindy Ya no había venido Ya tenía varios Así ella tenía bastante Bueno Y usted nos va a contar Que es lo que fue a vender hoy Bueno Pues fíjense Familia Que Ahí tiene sus cositas Hace listo Necio Que le cuente Y le voy a contar Ahí tiene su verdurita Viene El negocio Sardilla Pues gracias al señor Pues ahí fuimos a vender Y sí Vendimos Gracias a Dios Tomate Solo eso Solo eso Poquito más sobró La mañana Compramos otro Una Una ¿Cómo le dicen? Está su pesa Una cajilla Está su cebolla Piña Pues ahí Choleza me sobró Eso va Anda ahí Siendo la lucha Usted primero Dios Fíjense que Señor Agro Y me dijo Lo admiro Don José Me dijo No lo digo yo No que lo dijo ella Le dijo Lo admiro Por ser muy luchador Usted Se rebusca Porque me dijo Que andaba haciendo Le dije yo Que andaba vendiendo Que me dijo Que porque había hecho Un lado de la carpintería Le dije yo Que trabajo bastante No hay Por lo metido Que estamos Estamos muy adentro Entonces Le digo yo Al no haber Yo tengo que ver Que hago Tengo que Ir a vender Ver como se Se posee el dinero Y aprovecho Verdad Porque aquí Ya me pidieron Vendí una mesa Y ya me pidieron Otras dos mesitas Banco Estoy haciendo O sea que Es algo De que Vendo un rato Me voy Me voy de mañanita Y vendo un rato Y ya en la tarde Pues puedo trabajar En la carpintería Por ejemplo Hoy vino a trabajar Me gusta mucho La carpintería Hoy vino a trabajar Vino a mediodía Vino a trabajar Y así pues la cosa Es moverse Me voy a traer la madera Todavía Ingeniárselas Moverse Porque si usted Está sentado No le va a llegar El dinero El dinero no llega Allí donde uno Está sentado No le va a llegar Así es como Se trabaja aquí Verdad Cuando uno Quiere trabajar Correcto Tomamos esa decisión De ir a vender Pues Araceli No tanto quería Porque Por lo peligroso Lo que yo pienso Y otra cosa Es el canal Y bueno Pero el canal No está generando Tampoco Entonces No Hay que buscar La forma Verdad Así que El canal No morimos de hambre Porque No hay apoyo Realmente Así que nos vean Casi quiera Los videos Estuvieran Mil vistas Ahí pues todavía Nosotros Entonces decidí Pues Ir a buscar Ir a ver ¿Qué hago? Pues Me conté a un amigo Mío Leí Víate que esto Y esto Me está pasando A mí me gusta Platicar con las personas Mayores que mí Porque eso Me van a dar Un buen consejo Algo que Que tal vez No lo sé yo Ellos me lo van a decir Le digo Víate Le digo yo Que si me sale trabajo Pero así muy distanciado Y yo me gusta Dale Porque el cuerpo Se enfría En no trabajar Mira me dijo Tú tenés Ese picón Me dijo Puedes Te le verduras Me dijo Lo más flexible Vamos a vender En la mañana En la tarde Dijimos Quieres hacer algo Fíjate que yo lo pensé Le dije Yo de veras Así voy a hacer Y al hacer Y no creía Hasta hoy que me vio Que me levanté A las 5 de la mañana A prepararme Y de verdad Va a decir Voy a ir Porque uno Tiene que Uno de hombre Tiene que tener Esa palabra Cabal Va a decir Se va a hacer Se va a hacer ¿Verdad? Y decidirse Se va Porque Que vaya bien O mal Pues Hay que enfrentar Las cosas Pero como Al día de arriba Mira verdad Que uno lo hace De todo corazón O por la necesidad Que uno tiene Porque Ustedes dirán A veces ¿Verdad? ¿Qué necesidad Puede tener Don José? Bien Si hay necesidades Hay necesidades Porque Hay quienes Se fijan Tal vez En la casa En los carros Y no es así ¿Verdad? No es así También eso Saca dinero Ajá Y entonces En vez de De generar Los carros Sacan dinero Pero dándoles Un buen uso También Este Pueden dar Vea Por lo menos Así como lo ando Trabajando ahorita Si verdad Porque Anda Trabajando También El todo Así es Así es Que le vamos A seguir echando Ganas Así es No se olviden Ahí pues Dejar su comentario Y su opinión O sea Opinar Que lo que La verdad Hay que luchar Mientras uno pueda Hay que luchar Yo siempre he dicho Que la vida Siempre se trata De luchar El que se siente Y espera Que llueve Está fregado También Yo escuché Una anécdota De una persona De dos personas Verdad Unas que Así como nosotros De bajos recursos Compraron un terreno Cada uno Y uno comenzó A sembrar limones Palos de limones Y el otro Acostado En una maca Vino y le dijo El que estaba Acostado en la maca Al que andaba Sembrando limones Vos y Por qué te afanas Tanto Si dicen Imagínense De qué tiempo Dicen que en el 2023 Va a venir Al fin del mundo Ni vas a lograr Son gentes negativas Porque imagínense Cuántos estamos hoy Dios todavía Nos ha llevado Por misericordia De él Nos los ha llevado Pero imagínense Si el otro Le hubiera hecho caso Y le decía Si tenés razón El hombre ya Cosechó Y cosechó Y miren Ahí está Entonces es una anécdota Nada más Que Dios los bendiga Hasta la próxima Podemos seguir Con los likes Hasta la próxima Familia hermosa Así es Nos despedimos Ahí está El negocio